Ya, grabando. Julita, le deseo un feliz cumpleaños de parte de su mamá. Y estoy feliz porque están todas reunidas. Eso nomás. Ya. Eso nomás. Ya. Feliz cumpleaños a todas. A la mona y a todas, ya. Pásenlo bien. No tomen tanto. Ya. Chao. Cuídense. 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 Tomen harto, pero no se curen. Ja, ja, ja. Ya. Aquí nosotros... Tenemos quesitos. Estamos recién empezando. Quesitos con paté nomás, fumados humildes. No coman tanto. Chao. Humildes.